Música Que hay dos capítulos que son de mucha actualidad y realmente muy interesantes, donde hay mucho para discutir, que es donde Bruno León y trata el tema de la representación democrática y del concepto de voluntad común, que son dos conceptos muy vinculados uno con otro. O sea, vean que en la libertad y la ley sirve un orden lógico porque empieza tratando el tema de la libertad y cuál es la forma de caracterizar la libertad, luego desarrolla el concepto de ley y que se puede entender por ley. Y ahí es donde, como vimos en la clase pasada, Leóni, por un lado, advierte que hay una ley que es una ley evolutiva, que es producto del trabajo de abogados y jueces resolviendo conflictos a lo largo del tiempo, pero que también hay un concepto más moderno de ley legislativa. Esto es, ya no solo escrita, porque acá también hace un punto, Leóni, que vimos en la otra clase, pero que la vuelve a insistir aquí, que es que no necesariamente la ley escrita es mala, dice Leóni. El problema no es que sea escrita, sino el problema es que fue escrita deliberadamente para ser impuesta al resto de la gente. El proceso de la elaboración de la ley es lo malo, no tanto después si se la plasma en un documento o no. De hecho, uno puede decir que el derecho judicial, de alguna manera, también es un derecho escrito, porque los jueces escriben sus sentencias y la gente conoce lo que los jueces resuelven a través de los reports de sentencias o de la jurisprudencia. De modo que el problema no es tanto si está escrito o no está escrita, el problema es que haya sido deliberadamente elaborada para ser impuesta. Y acá es donde entra el tema de la representación, porque en definitiva, ¿por qué es mala la ley, el derecho legislativo? Y en definitiva, en este capítulo sobre la libertad y la representación, lo que Leóni nos muestra es que el concepto moderno de representación incluye que determinadas personas van a ser compelidas por la fuerza a hacer lo que decidan otras determinadas personas. Sea por la regla de la mayoría, entonces la decisión de la mayoría puede terminar obligando a la minoría a hacer cosas que no harían en otras circunstancias, o sea otro tipo de reglas. Por ejemplo, Leóni nos cuenta en este capítulo que dice, bueno, ojo que la representación por mayoría no es la única forma de representación, y a lo largo de la historia ha habido varios mecanismos, y hay uno que no está desarrollado por Leóni, pero que ha sido muy interesante su estudio, un poco dio pie a algunas cosas de pro-reforma aquí también, que es el tema del sorteo, ¿no? En las viejas repúblicas italianas, en algunas repúblicas suizas, en realidad los cargos eran por sorteo, le podía tocar a cualquiera hacer, porque en realidad, si la asamblea popular es la representación del pueblo, en realidad una forma tan válida como la elección mayoritaria es el sorteo, y a lo mejor es hasta mejor. Hay historiadores que han mostrado que tenía varias ventajas usar, ya que vamos a usar un mecanismo de entregarle poder a otros, que era menos nocivo el sorteo que la elección mayoritaria. Sin embargo, la idea de mayorías es una idea que tiene mucho poder, ha tenido mucho poder a lo largo de la historia. El concepto de democracia como decisión de la mayoría es una de esas expresiones políticamente correctas que no se pueden rebatir, porque está mal visto rebatirlas. Y entonces está muy bueno que Leóni, en este capítulo, hace varias consideraciones, porque si hay algo que tiene de bueno Leóni, obviamente no van a encontrar un Rothbard. No es que le va a decir que hay que destruir el Estado y ya resolvemos todo. Leóni es muy detallista, distinguiendo conceptos jurídicos. Y esto de pronto a ciertas personas le parece, bueno, está dando demasiadas vueltas. Directamente digamos que está todo mal y listo. Pero Leóni, por ejemplo, con el concepto de representación comienza haciendo un poco la historia. Y nos dice, originalmente, incluso en Inglaterra del siglo XVIII, representación era entendida como que alguien actuaba en nombre de otro, pero como mandante, esto es, mi representante tiene que hacer lo que yo le diga. No puede hacer cualquier cosa, no tiene autonomía. Por lo tanto, era un mandato lisuillano. El que decidía era el pueblo, no decidía el representante. Y por lo tanto, por ejemplo, dice Leóni, en el viejo principio anglosajón de que no puede haber impuestos sin representación. No taxation, without representation. Ojo, que representación en los primeros tiempos era entendida como voluntad del que tiene que pagar. O sea, para que pudiera haber impuestos, los taxpayers tenían que estar conformes a pagar los impuestos porque la representación no significaba que hubiese sentado en el Parlamento un grupo de personas con autonomía para decirle, ahora la gente tiene que pagar impuestos. Esas personas no tenían autonomía, decidían en nombre de sus mandantes. Y él dice, con el tiempo eso se perdió, porque luego el concepto de representación desligó al mandante del mandatario. Entonces, representación es que yo elijo un representante, pero luego el representante tiene vida propia y acción propia y puede, yo ya no tengo control sobre él. Y entonces dice Bruno Leóni, han aparecido instituciones tales como los referéndums o las iniciativas populares, como para tratar de que la gente recupere un poco de ese poder que antes tenía originalmente cuando el legislador era simplemente un mandatario suyo y de algún modo poder ejercer directamente esos derechos que ya los perdió, porque en definitiva se los entregó de alguna manera al que tiene la representación. Creo que es muy interesante este capítulo. Sobre todo muy actual, porque obviamente en las sociedades contemporáneas la idea de democracia que está en crisis, entre otras cosas, porque lo que está en crisis es el concepto de representación. Me representa el señor que elegí para que sea diputado cuando en la tradición política norteamericana le dicen, bueno, le mandé una carta a mi diputado para decirla, para quejarme por tal o cual cosa. En definitiva, hoy en sociedades con millones de habitantes donde el valor de un votante es prácticamente nulo, tiene la misma fuerza que podía tener la democracia representativa en sociedades mucho más pequeñas, con una relación más directa entre representado y representante. Y aquí, fíjense, estamos hablando de hace 60 años. Ya Bruno Leóni mostraba esta circunstancia de que ya no hablemos más de representado como una persona que actúa cumpliendo mis órdenes. En realidad yo me limité a elegirlo y ahora tiene autonomía. Y esto convierte en algo muy peligroso al derecho porque Leóni va volviendo permanentemente a temas y entonces nos dice, vean que esta gente que tiene autonomía para hacer lo que quiera está elaborando el derecho a través de legislación que no tiene control por parte de la gente. Entonces Leóni decía, el derecho consuetudinario, el derecho correcto, era elaborado con la participación de todo el mundo porque ahí intervienen no solo los jueces, los jueces tomarán una decisión final, pero intervienen los abogados, intervienen las partes, intervienen testigos que tienen que declarar, intervienen peritos que opinan. Hay mucha gente interviniendo y además toda esa intervención opera para resolver un caso y establecer una doctrina muy pequeña en ese caso. Pero luego toda esa gente que intervino en ese caso indirectamente está interviniendo en todos los casos que van a venir después porque los jueces posteriores van a tener que chequear el caso con los casos anteriores para ver si la jurisprudencia era correcta y había que seguirla. Y por lo tanto, dice Leóni, todo el mundo está involucrado en la creación del derecho. Mientras que en el sistema legislativo hay un grupo de personas que ni siquiera son mis representantes en el sentido lato, o sea, ellos ya tienen autonomía para decidir como quieran, que hacen el derecho según su criterio. Y aquí Leóni introduce otro punto muy importante que es el de esa representación, ese mandato hasta dónde puede llegar porque en definitiva dice Leóni, una cosa es que cuando los mandantes, cuando el Parlamento sancione una ley en realidad pueda estar aplicando, por ejemplo, la regla de la mayoría y por lo tanto puede estar obligando a ciertas personas a hacer lo que no querrían hacer. Y entonces estamos convalidando un sistema en el cual cierto grupo de personas tiene el poder de obligar a otro cierto grupo de personas a hacer cosas que no quisieran hacer. Mientras que dice Leóni en un sistema de mercado él recuerdan que lo vimos la otra vez comparaba permanentemente el tema de cómo se resuelven las cosas en el mercado y cómo se resuelven con la imposición legislativa. En un esquema de mercado uno tiene contrata voluntariamente si no quiere no contrata y cuando contrata acepta voluntariamente las consecuencias que eventualmente podría tener lo que está contratando que pueden ser consecuencias negativas pero que las acepta voluntariamente cuando decide firmar el contrato. No está sometido a efectos que él no podía prever y que se los van a imponer simplemente porque operó la regla de la mayoría. Y esto es muy importante porque además dice Leóni el hecho esta circunstancia incluso se ve avalada por el hecho de que mucha gente prefiere recurrir a árbitros privados antes que ir a los tribunales o someterse a otro tipo de reglas. ¿Por qué? Porque decide que prefiere él asumir cuál es el mejor mecanismo para interactuar con los demás y qué cantidad de riesgos está dispuesto a correr. yo creo que esto es muy muy importante y que este concepto se vincula mucho con el tema de la voluntad común porque en definitiva cuando la legislatura luego sanciona las leyes lo hace sobre la base de que el mandato que ellos tienen es la expresión de la voluntad de la sociedad y engloban a la sociedad como si fuera un único organismo que engloba a todas las personas cuando dice León y esto no es verdad en definitiva precisamente cuando la legislación tiene la facultad de transferir costos esto es de darle beneficios a algunos a expensas de otros eso demuestra que la voluntad común no existe y pone un ejemplo que toma de un autor que no recuerdo ahora lo voy a interner por ahí donde habla de justamente la regla que se utiliza en el crimen uno diría que cuando cinco delincuentes asaltan a una víctima no están aplicando la regla de la mayoría en el sentido de que somos seis cinco votamos vos votaste en contra perdiste y entonces aplicamos la regla de la mayoría eso es la regla del criminal y si desgraciadamente cuando la legislación no tiene límites se convierte finalmente en la regla del criminal un grupo mayoritario puede incluso violar derechos de la minoría porque se considera legitimado para hacer esto precisamente porque está siguiendo la voluntad general y acá nuevamente y la fino Leóni con porque dice hay situaciones en las cuales en general las personas pueden estar de acuerdo con ciertas normas digo que a lo mejor estarían en general de acuerdo aunque no les guste que se las apliquen a ellos en ciertas circunstancias particulares dice una persona puede estar de acuerdo que los ladrones tienen que ser castigados y entonces dice no hay que está bien la ley que sanciona el robo pero no me la apliquen a mí o sea si yo robo no me persigan y yo me voy a quejar y voy a decir que no es legítimo que me vengan a perseguir pero en términos abstractos genéricos puede estar de acuerdo el ladrón con que el robo está mal y que debería ser sancionado entonces lo que Leóni dice es que hay que tener mucho cuidado con este concepto de la voluntad general porque en realidad en primer lugar no existen existen voluntades individuales existen decisiones individuales las digamos las aspiraciones de las personas son diferentes y por lo tanto a veces el concepto de voluntad general lo que esconde es la pretensión de un grupo de obtener ventajas a expensas de otro grupo y esto es lo que hay que evitar y muchas veces el grupo minoritario a lo que aspira es a que bueno en la próxima ley yo voy a estar en la mayoría y voy a obtener un beneficio y entonces el sistema legal se convierte en una negociación de privilegios donde circunstancialmente a cada uno nos toca ganar o perder de acuerdo con la ley que se sancione y aparecen incentivos para operar sobre el que dicta las leyes y acá fíjense que Leóni hace un hincapié muy fuerte en la regla de la mayoría también lo hacía Rodbar esto Rodbar decía que finalmente el 51% tiene el poder para imponerle por la fuerza cosas al 49 pero creo que en el mundo hoy ocurre algo que es más grave aún que la regla de la mayoría porque en definitiva esto no lo dice Leóni pero en definitiva hoy en día la democracia y la representatividad es vista como que todos nosotros elegimos gobernantes que después pueden violar los derechos no de la minoría sino de todos en definitiva el 51% nombra a un presidente que va a violar los derechos del 100% no del 49 si fuera solo que viola los derechos del 49% yo todavía tengo la esperanza de estar en el 51 y por lo tanto que no violen mis derechos y hasta que pueda yo beneficiarme de la violación de los derechos del resto pero la concepción moderna de cómo están funcionando la democracia en nuestros países y fundamentalmente en América Latina es que la representación a lo que nos conduce es que nosotros nombramos o elegimos a alguien se rompe la idea de mandato como dice Leóni ya ese alguien no es un mandatario nuestro no tiene que cumplir ninguna orden que nosotros le podamos dar y finalmente hace lo que quiere y en ese contexto en realidad se convierte en un violador de derechos del 100% no de la minoría ya ni siquiera yo tengo la digamos la el aliciente de decir bueno ganó el presidente que yo elegí y por lo tanto esto es bueno para mí no mañana cuando ese presidente empiece a violar tus derechos dirás para qué lo voté y esto es un me parece interesante traerlo porque si bien Leóni todavía en los años 60 no lo no lo señala expresamente en el texto es algo es a lo que nos ha llevado esto y lo que sí señala Leóni aquí es que esto además no sólo se advierte en las elecciones públicas sino que también se veta en algunos aspectos del derecho privado y él decía por ejemplo en una sociedad por acciones cuál es el poder que tienen los accionistas sobre los CEOs o sobre los directores de la empresa digo yo me compro una una acción de Apple y tengo el barretín de que yo soy dueño de Apple porque me compré una acción ahora después veo que son no sé 10 millones de acciones de Apple y que yo con mi acción de Apple no tengo ningún derecho de nada lo único que tengo es el derecho es a cobrar un dividendo cuando lo otorguen o perder plata si pierde plata o vender mi acción pero yo no puedo ir a una reunión de directorio y decirle yo soy dueño de Apple me sacan con la seguridad y entonces ahí lo que ocurre es que hay un divorcio que se ve perfecto hay mucho escrito sobre esto entre el rol del CEO y el rol de los accionistas los accionistas son los propietarios tienen derechos de propiedad sobre la empresa pero no los pueden ejercer o los ejercen a medias salvo que uno sea un gran grupo que tiene el 15-20% de las acciones y ese sí puede ir y opinar los pequeños accionistas individuales que compraron tal vez para hacer algún negocio financiero son propietarios pero no tienen derechos y el CEO es un señor que gana una fortuna que tiene un montón de privilegios pero que no es personalmente responsable por los derechos de propiedad de la empresa o sea él podrá perder su trabajo si hace mal el trabajo lo podrán echar pero a menos que él haya comprado acciones de la empresa a él no lo perjudica económicamente la quiebra de la empresa y por lo tanto vean como a nivel privado ustedes tienen un ejemplo de algo muy parecido de lo que ocurre a nivel público los propietarios que son los accionistas o que somos los ciudadanos en definitiva tenemos cada vez menos poder decisorio respecto de los CEOs los directores o los gobernantes en el caso del país y esto es por una crisis dice Leoni del concepto de representación de representatividad si lo cita Bastiat en la famosa frase que citan habitualmente el Estado es ese sistema es esa gran ficción mediante la cual todos se esfuerzan a vivir a expensas de todos los demás y decía que eso finalmente este principio de la decisión de la voluntad de la mayoría de la decisión mayoritaria unida a que se rompió el concepto de mandato hace que finalmente todo el mundo salga como en una como en los juegos del hambre salimos todos a ver cómo sobrevivimos y vamos a sobrevivir consiguiendo privilegios del Estado para que un día nos tocará que nos saquen a nosotros y otro día lograremos que le saquen al otro y así vamos tratando de subsistir y el que tiene el poder para tomar las decisiones cada vez es más poderoso y luego tenemos otro efecto que no lo podía prever Leoni aquí pero que lo vemos ahora a diario en América Latina y que en Guatemala tienen que estar particularmente alertas para los próximos años y es que finalmente ese gobernante que desvinculó el concepto de representación y ya hace lo que quiere una vez que ganó las elecciones luego empieza a buscar los mecanismos para eternizarse en el poder y que ya si había una constitución que le ponía límites bueno eliminemos esa constitución y digamos no es casual lo que hemos vivido en América Latina desde Fidel Castro Maduro o Chávez o los Kirchner hasta Ortega o Bukele otra cuestión hay varias cuestiones a lo largo de estos dos capítulos vuelve Leoni a discutir el concepto el concepto de derecho vimos el rule of law en capítulos anteriores y cómo se elaboraba el derecho y aquí con el tema de la representación y la voluntad popular o la voluntad general vuelve un poco con lo mismo y lo lo detalla un poco más en los capítulos previos que vimos porque acá más claramente nos muestra que el problema es el derecho cuando es el producto de la imposición de una autoridad ya no es la discusión del derecho escrito del derecho no escrito o del derecho judicial acá es el problema del derecho que se impone versus el derecho que es producto de una evolución y de un mercado vuelve Leoni con la idea de que hay un mercado del derecho donde las personas interactúan y contribuyen a la formación del derecho de muchas maneras que se impone de un mercado lo que se impone